En el barrio monaguillos todos somos como perros, nos peleamos con los perros y nunca tenemos miedo. Nosotros solo sabemos que somos como carnales, cotorreando con las nenas, cotorreando donde quieras. Monaguillo hasta la muerte no te metas con mi gente. Monaguillo de coraza sabes que brinca mi raza, cuando la gente nos mira caminando por las calles, trafiteando las paredes y echando nuestro desvane. Muchas personas nos pitan como malos y culeros, pero lo que ellos no saben es que somos los primeros. Monaguillos quieren ser, pero nadie va a poder, pues la banda bien lo sabe, monaguillos va a vencer. Nuestra mota, nuestra mota nunca nos puede faltar, nuestra mota y nuestra coca siempre nos va a levantar. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Monaguillos malas, monaguillos entre el crimen. Aquí tienen a Roma reventándose esta rona con su gira y con su rima para la banda cabrona. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. El Didi y su desmadre siempre los harán reír, el Didi bien lo sabe, monaguillo hasta morir. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Aquí tienen el bata que nunca puede faltar, si te vuelves monaguillo te vamos a levantar. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Con espíritu del barrio siempre salgo contorrear, a echarme unas manas y a mí me dicen el blanco. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. A mí me dicen gira, soy mejor que la Shakira, si te me pones pendeja te curosa con mi gira. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Con aguja y con tinta, tatuaje en la pantorrilla, si la quira trae la ira, la mala ni te domina. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Pues miren, soy el béser, nunca me hago para atrás, si te pones un roñoso te puedo eliminar. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. A mí me dicen cúster y me gusta contorrear, entre la banda pesada nos vamos a levantar. Monaguillo hasta la muerte, monaguillo entre la gente. Monaguillo siempre firme, monaguillo siempre firme. ¡Llega de juez!